Tengo mi rancho en un sello Entre un sauce y un rosal Tengo mi perro en fortuna Y mi caballo al azar Tengo un arroyo que canta Cuando me llega el trigal Pero no estoy muy contento Pues no tengo a quien amar Campo bueno, campo bueno Es mi tierra trabajar Pero como tengo dueña Campo lindo lo voy a llamar Tengo mi rancho más lindo Todo lo que es menester Tengo silencio en la noche Y trinos de amanecer Tengo la luna en mi puerta Cuando quiero platicar Pero ahora estoy más contento Porque tengo a quien amar Campo bueno, campo bueno Es mi tierra trabajar Pero como tengo dueña Campo lindo lo voy a llamar La, 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 la... De Corral voy a Valdivia Mientras se duerme la tarde Por un camino de luna Voy remontando las aguas Por un camino de plata Va mi barco sobre el río Es la luna que se baña En la noche y en el río En el río calle calle Se está bañando la luna Se está bañando desnuda Y está vestida de espuma Voy cantando por el río Mientras la luna se baña La noche canta conmigo Y yo canto con el alma Vengo de niebla y amargo Y he quedado sorprendido Porque me he visto nublado Mi de amargura es sabido En el agua se dibujan Mil reflejos caprichosos Es la luz de las estrellas Es la luz de las estrellas Que se duerme Poco a poco En el río calle calle En el río calle calle Se está bañando la luna Se está bañando desnuda Y está vestida de espuma Voy cantando por el río Mientras la luna se baña La noche canta conmigo Y yo canto con el alma Incluso ahí Yo canto conmigo Y yo canto conmigo Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero Hay que recorrer callando los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbre deño Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros La viuda blanca en su gruta, la maldición del arriero Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno Junto al paso de Atacalpo a la enterada del invierno Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento Los ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno Hasta mi casa